¡Ey! Necesito una pista limpia, solamente los concursantes, ¿eh? Solo los concursantes. Espera, hay cuatro, cuatro que recojan, cuatro, no, espera un momento, chicos, hace... Momento. Vamos a ver, chicos. Eh, Quirme Novás. Quirme Novás. Gabriel Ramírez. Jonathan Uribe. Eh, vamos para el ex, el ex, chicos. Eh, quiero la cancha limpia y quiero la fila, en el orden, ¿vale? Quirme Novás, Gabriel Ramírez, Jonathan Uribe, una fila, una fila. Vamos a ver ese orden. Norberto, venga aquí, venga, sigue ahí, el cuarto. Willem Rodríguez, del equipo Puppet Tiger. Willem Rodríguez. El siguiente, Anthony Jiménez, de Aluche. Anthony Jiménez, del equipo de Aluche. Dani Arias, del equipo de Maravillas, de Tetuán. Sofía Cilindro, del equipo de Vulpes. Meryn Vitaner, del equipo Filipino Juvenil. Lorna Medina, del equipo juvenil dominicano. María Cecilia, del Spice Young. Y Estel Paz, de Zerouska. Taylor Ferreira, ponte ahí. ¿Quién de novas? 45 segundos ¿Quién de novas? Sí Comenzamos con el equipo de Golgín Kirmen novas 45 segundos Ahora ¡Tiempo! 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 ¿Todavía? ¿Vale? ¿Todavía? ¿Quién de novas? ¿Tiempo? Continúa, continúa Continúa, continúa Son 45 segundos, eh Ok, ahora sí ¿Cuánto? Trabajo, tres Gabriel Danires del equipo de Villaverde Todavía Ya 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 Cuanto Dos Tres Jonathan Uribe Del equipo de Vallecas Ok, espera, Jonathan Espera, espera Recuerda, recuerda Jonathan, hay que esperar el tiempo Hasta que no nos avisen del tiempo Ok Ok ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lo destruye ¡Tiempo! 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 Willy Rodriguez, del equipo de Poppy Tiger. ¡Tiempo! 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 8, 9... TAYLOR FERREIRA. AELOR FERREIRA y el equipo de Trotta Motos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Anthony Jiménez, del equipo de Aluche ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel Arias del equipo de maravillas de Tetuán ¡Gracias! 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 ¡Sofía Cilindro del equipo de Gulpes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Méroni Bittaner! ¡Del equipo Filippino Juvadini! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que te lleve tu televisor, gracias.